Que Cristian Nodal y Ángel Aguilar están muy pendientes de Belinda en su todavía luna de miel, quédate que te cuento todo el chismecito. Resulta que la Beli ha estado mostrando adelantos de su nueva canción La Mala, la cual se estrenará el próximo 23 de agosto, pero ha dejado ver de qué se trata, de que siempre la han juzgado, de que es muy mala con los hombres, que los utiliza, que los obliga a tatuarse, que si le saca dinero, bueno al parecer la canción no dice eso, pero lo da a entender. Entonces la Beli trae una máscara en su videoclip, la cual presumió también en sus redes sociales, e inmediatamente el mismo día que lo hizo, Cristian y Ángela empezaron a publicar fotos también con máscaras y hasta de luchadores, y pareciera que o se están burlando de Belinda y su canción, o le están enviando indirectas, y lo sorprendente no es que lo hagan, sino que tengan que dejar de lado su todavía luna de miel, la cual siguen festejando, pero parecen estar más pendientes de la Beli, y bueno, hasta los fans están diciendo que, de ser cierto, estos deberían estar disfrutando su nueva vida de casados, en lugar de estar al tanto de lo que hace o no Belinda. Igual y es una coincidencia, pero los seguidores de Belinda señalan que no, y ya andan diciendo que Nodal y Ángela deberían estar más pendientes de su matrimonio, que de lo que hago no la Beli. ¡Ay qué escándalo! Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo, y no se te olvide seguirme en Facebook y darle click a la campanita en YouTube para recibirme a chismecitos.